Vamos a ver qué tienen que decir estos ¿Y cómo va eso? Aprendí algunas cosas, es un hombre, tuvo su nesta en los bosques vulpines Los guardianes de Nilf burned the woods down, killed a su amigo, smashed their eggs Siempre es lo mismo, en vez de enviar a un profesional... ...tenemos a Spino Debería funcionar como un charme, un sabor poderoso Más como Stench City boy, roto de carne... ...nuevo de piso, los huevos de la naturaleza ¿Recuerdas a Tredegor? Haciendo a ese zúgul en el hielo? Haciste la mitad del próximo día, batiendo y cubriendo a ti ¿Cómo me olvidaré? ¿Vas a parar de hacer eso? Bien, si todo está listo, diga la palabra y vamos a trabajar Vale Vale Pues... ya es hora Vamos a darle Estoy listo, no hay punto en esperar Es genial Ya he elegido uno, los otros... Bien Me... Vamos allá Hola Ah, vale Prepara el producto de Nilfro preparando un poción rayo Pulsa por el menú, alquimia... Para crear un objeto necesarios los siguientes ingredientes Poción rayo... Vale Inventario Esta es poción rayo... Equipado Ah... No, eso no es lo que quería probar una de gol Ah, mierda No, la botella de agua... Vamos a ver Vamos a ver Vamos, camina Camina, camina... Ay, por dios, ¿en serio? Ah, mira, aquí está el mercader este Bájate, venga ¿Qué hicieron los chicos? No, no No, no No, no A ver, qué me ofrece Tienda... ¿Esto qué es? Quita representación de armas de novato... Piel de conejo... Tengo 23 de dinero, no tengo monedas suficientes. Eh, nada, espera. Caballo, ven aquí. Tú no me escupas que te mato, eh. Así que sí. ¡Muévete! Tengo muchos amigos hoy. Vamos, a ver, ¿dónde quiere pelear este contra el grifo? Aquí, por lo que veo. Vamos a ver. Vamos a empezar. Joder, con el viento que hay, normal. Por Dios. Casi. Venga, vamos. Podemos cower en el cielo de esas pertes. Vale. Así que me diga, ¿cuál es para encontrar a Yennefer? ¿Qué te harás? ¿Tú tienes tu atención a un contrato? No. Voy a Caramor. Un poco pronto para dormir. Las negras son un camino, sí. Y eso me preocupa. Los guardadores cruzan el Pontar, en el oeste. Pueden, quizás, un mes de marzo de Caramor. Si llegan a la valley, before snows can cover the passes, well we need to cover our tracks hide our pants speaking of winter and wintering think you'll come this year maybe might bring a guest sus novejas falsas se nota oh tenemos compañia donde esta donde esta miralo 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 it's close let's go give it a warm welcome wait a crossbow won it in a card game while you run around might come in handy a witcher with a crossbow, are we breaking with tradition? stop talking got a griffon to kill watch out wow wow como le gia? it's about to die it's about to die ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Por Dios! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Que se escapa! ¡Vamos! ¡Que se escapa! Vamos, hay que ir a por el. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Mierda! ¡No! ¡Me ha matado! ¡Carga el partido! ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Espero! ¡No me he guardado yo manualmente ni nada! ¡Ah! ¡Por Dios! ¡A ver de dónde empezamos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ah! ¡Vale! ¡A ver! ¡Necesito! ¡Inventario! ¡Pociones! ¿Esto qué hace? Cerro de tener que preparar otros objetos... Comestibles... ¿Qué hacía el pan? 50-50... Vale... A ver... ...así mejor... ...vamos... Vamos, vamos, vamos Vamos a probar el otro, espera Este, primero ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Muere! ¡Sí! ¡Toma, toma! Y ha muerto A ver, ¿qué puedo mejorar? Perfecto No, no le he matado aquí, pero bueno Cojo un trofeo, sí, pero no me deja Aquí tenemos esto ¡Pero yo lo he matado aquí! Y ahora se me va a buggear seguro No me deja Genial Joder, ¿en serio? No me lo marca siquiera Ah, espera Aquí Todo cogido, perfecto Vale, no me lo ha marcado donde tocaba, pero bueno Pequeño bug del juego, supongo Al matarlo en un sitio Y el bicho estar en otro Bueno Le hemos cortado la cabeza He encontrado un mutágeno, vamos a ver Personajes Personajes Ah, aquí Ah, vale Vale Pues aquí mismo, vitalidad más 50 Vale 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 Muy bien Y esto hay que llevárselo Vamos a ver Ah, espera No Mapa del mundo Que creo que hay viaje rápido, ¿no? Sí Ay, las ayudas sí que son muy pesadas Ah, aquí Viaje No puedo viajar rápido Ah, no tengo ningún postete acá Vale, bueno, vale No, vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí, por aquí Un poquito más Ya casi estamos Vamos caballo, casi estamos Vamos Déjame subir, déjame subir ¿Qué haces? Vamos ¿Cómo que stop? No ¿Qué the hell es esto? ¿Roy? ¿You take me for a blind man or a fool? This grain is rotten No, I... I didn't know So, a fool Dammit, you never learn Military Codex, Article 2, Section 3 A ver, haberles traído el... el grano... correcto Vamos a ver... He matado al grifo Cierto, muy cierto, muy cierto Halt, no estamos terminados Es tuyo, este oro No quiero que te diga que estés inadecuadamente compensado Diálogo, opciones de respuesta rápida Algunos diálogos te obligan a tomar una decisión rápida Elige tu respuesta antes que el tiempo se acabe Coger el dinero porque siempre viene bien Siempre queremos dinero y cogemos dinero de todo el mundo ¿Dónde está el delategazos? Quiero verlo ¿Dónde? ¿Es dentro? Calla, déjame entrar No es aquí, así que no da Bueno, hemos matado el grifo, tenemos la recompensa Uy Y ahora nos toca volver No, caballo, ven Vamos, vamos, ah no, espera, 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 espera Mapa del mundo ¿Dónde tengo que ir? Ah, vale Ah, tengo que ir al... Vale Vale, 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 ya lo pillo A ver, ¿dónde estaba el poste? Aquí está el poste Ahora sí Y... Vamos Aquí Bien, viaje rápido hasta aquí Vamos allá Vamos a la posada Mucha gente ahora Vamos a la hora Ah, misiones fallidas ¿Por qué? No creo que podamos mantenernos al margen ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No te lo pasan? Sé que la fecha al corazón. ¿Puedes ver con mi padre? Te cagaban a mi abiert季 y trajaban a la clontera como un abe. Donde que Nilfgaard hacae sentido no hay lugar para la superstición. Que que no se vengan el mal de los deudios. ¿Y si? ¿ Gabas?! Si no hubiera en la niña, tu adulto habría en la suela de suedad. Te pagaban a mi padre. ¿Y si te dieron? Y no se vengan el mal de Dios. ¡No te vengan, du madre! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! Uhhh, aquí quieren pelear, vale. Ni siquiera eres tú. No van a bajar ahora. Puedo ver eso. ¡Vamos! ¡Venga, ataca! ¡Vamos! ¡Vamos! Deja, itura. ¡No ven su mujer! ¡No te Monroe y no quedes pronto! ¡Muchas gracias por no estar involucrados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Esa brawl? No empezamos. Excuses, excuses. You've not changed a bit. Y-Yen? How? I received a report about a Witcher who'd appeared in White Orchard. I knew it was you, looking for me. I might have waited until you found me, but... Well, you know me. Patience has never been my strong suit. It's... good to see you, Geralt. I... I'd even embrace you. Were you not covered in blood? I wasn't expecting to see you. Well, to be honest, this isn't at all how I imagined we'd meet. How did you imagine it? He didn't imagine you'd have a Nilfgaardian escort. Don't get me wrong, Yennefer. I'm glad to see you. But I do think you owe us an explanation. And I shall provide it. In Vizima. Ready your horses. I've been the last six months in the saddle. Haven't seen you for two years. Can we take a moment to... Sadly, we cannot. Someone awaits you, Geralt. Someone who doesn't like to be kept waiting. Emperor Emhyr Var Emrys. Or, to those on more intimate terms with him, The White Flame dancing on the graves of his foes. How did I number among that group? For as I remember last time we saw each other, he wanted to kill me. Well... Now he wishes to make you an offer. The kind one can't refuse. I didn't. Though I could have. A ver qué le ofreció ella. Must have been a damn good offer then. Not many things you'd give up your freedom for. And even fewer people. The sooner we set off, the sooner you'll find out. What about you? I'm going in the opposite direction. I somehow doubt the Emperor's invitation mentioned me. Besides, I've got things to do what care more. Remember? Yeah, I remember. Thanks for your help, Vesemir. See you soon. How's your horse? Swift? Can't complain. What do you ask? I'd like to be back behind some thick city walls. As soon as possible. Hmm... Muy bien. Me parece genial que hagamos eso. Tiene pinta de que ahora va a venir un... Vídeo. Cierto. Más o menos. Más o menos. Jajaja. Qué falso el pelo del hombre, por dios. Si no van ni corriendo. Madre mía. Jajaja. Just the beginning. But then... But then... Más o menos... ¡Ugh! ¡No! Vale, parece que nos persiguen! ¡Esto que son! Se quedó enganchado. Parece que tendré que... Quizá Cabalgarillo a mano ahora. Esto se parece un poco a los sonidos ahí. Muy bien. ¿Tien? ¿Tien? I mean, conmigo tienes el marido y ho eingebato. ¿Pues cuál suficientes soinante me gusta? o no por todo. El señor se siente en la bergera. ¿El que ahora? En esa... ...chair. Catwin, reshavamos al señor. Las piernas de la mitad de un incho. Van a quitar la barba. El señor se siente en mi dignidad. El señor se siente en mi dignidad. Pero también detrás de tu elegance. En Nilfgaard, nos consideramos las piernas en los ojos. Especialmente las piernas infestadas con lice. He estado en la mitad. Bien, lo suyo. Tilt your head back, please, ...and sit still. Y preparo para responder algunas preguntas. General, no estoy seguro de que este es el momento apropiado. No puedo pensar de un momento mejor. Los hombres se vuelven honestos cuando se sienten una pierna en su cabeza. Morvran Voris, comandante de la división de Alba. ¿Cómo te llevo a ver al emperador? Hay alguna información que necesito que verificar. Es el pelo de Geralt cada vez que me enfocan el pelo. Claro, el trabajo de la gente debe estar en orden. Así que, Geralt de Riviera. El lugar de nacimiento, los padres desconocidos, la edad desconocida. Todos los detalles insignificantes. Vamos a seguir a los más recientes eventos. ... 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 Vamos Ah, no me dejó apagar este Bueno, pues Vamos a Supongo que No, cruzaré no No Inventario No Vale, las botas y los pantalones son siempre los mismos Creo que me quedaré con esto Bueno, pero por si acaso vamos a ir aquí a ver que hay Tú no puedes hablar conmigo Vale, aquí no, sí que se puede Muy bien Y sí que sí, vale, no tienes tiempo, venga, vamos a hablar con este Ya nos hemos acicatado No, la verdad es que no Pero vamos a ir con esto No necesito Oh, en serio No necesito No, 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 no. No, 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 no. Por favor, no, 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 no. Ah, sí, sí. Mmm. Esleccionado. Ven conmigo. Ah, le gusta ahí todo. No me lo creo. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Pues mueve para abajo. Por si hay algo. Muy bien, muy bien. Dame todo. Vamos subiendo otra vez, venga. Ay por dios, no me gusta. Vamos, tenemos que subir aquí. ¡Vídeo! No, no pienso hacer una referencia. Tu majestad imperial. ¡Vamos! Si me gusta, yo no me inclino ante nadie. ¡Ante nadie! ¿Lo entiendes? ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Mierda! ¡No! Así no me pagará. Muy interesante, ¿vale? Bueno, antes que nada, vamos a guardar, rano la vacía, hemos guardado, y antes de ir a ver a la bruja, yo creo que vamos a dejarlo por aquí y en este vídeo, y nos vemos en el siguiente retocillo. ¡Hasta luego!